Pues estoy haciendo una película con Roselyn Sánchez, de Puerto Rico, cosa que me tiene muy emocionada obviamente, por eso no puedo estar más feliz en el día de hoy, bueno, este evento que sí lo pude haber movido un poquito más temprano para llegar al ensayo, pero me tengo que rezar a Puerto Rico hoy porque mañana llego directo a filmar. Correcto. Entonces, si estoy, pues estoy en la loca total, porque ando yendo y viniendo. Estamos claros que tu agenda de trabajo está definida, tú no contemplabas que iba a haber cambio de fecha. O sea, claro, se te encimaron las fechas, eso es totalmente entendible. Y creo que tampoco Alejandro Gou, que me acaba de mandar un mensaje ahorita saludándome, tampoco se le ocurrió que iba yo a estar en Puerto Rico. La verdad es que fue algo que salió desgraciadamente antes del cambio de fecha. Si no hubiera hecho todo para cambiarlo evidentemente, porque primero mi compromiso era con Madelina y luego con la película. Por el momento que me comprometo con la película pasó como, ¿qué habrá sido? Como dos semanas después de que ya había firmado el contrato, pasa el cambio de fecha y ya sí, ya no pude hacer. Lo bueno es que estás trabajando, estás haciendo la película en Puerto Rico, proyectos y no es ahorita con Madelina, será en otra ocasión. Está lo que en las Angélicas, que eso está padrísimo. Es que yo ya me había salido de Madelina por las Angélicas. Nada más iba a hacer una función especial aquí en Los Ángeles por ser mi casa. Pero mira, por algo pasan las cosas, Diosito no quiso esta vez y ya vendrán. Sí, las Angélicas vimos en Juego de Voces, hicieron una pequeña, un teaser. Sí. Vimos de que van a hablar de su carrera, de la de ella, van a cantar en conjunto. Estamos juntas todo el tiempo en el escenario. O sea, si nos salimos es a cambiarnos y regresamos de un lado. O sea, no hay, pero nunca dejamos el escenario solo. Pero es cantar, cantar, también hacen sketches, chistes. Pues es que no es un concierto, es que te digo que está bien difícil explicarlo porque no es un concierto, no es que nomás estamos cantando. Obviamente yo sí me puedo imitar porque si no, ¿qué hago ahí? Pero está todo muy bien balanceado, contando nuestras vidas, pero tampoco empezamos como desde el principio. Hablamos de mi papá, hablamos de, hijo, de todo. Entonces, creo que es un show bien redondo, como los que hace mucho tiempo no se hacían. Es un show bien bonito, es un espectáculo para toda la familia, que eso también es muy importante. Sí, bellísimo, porque pueden ir todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y hay tantos recuerdos en pantalla, tantas fotos, tantos videos, tantas cosas. Está de verdad muy emocionante. Es una mejor. Y muy chistoso también, y muy chistoso porque está muy gracioso también. Es una mejor. Pero lo del show de mi mamá, no sabes, de verdad lo contentas que estamos las dos, lo felices que estamos, lo feliz que sale la gente después del show. Entonces estamos viviendo una etapa bien bonita. Esto de Las Angélicas, en México ya tuvimos varias presentaciones. Ya, bueno, tuvimos, sí, hemos tenido una en la Ciudad de México, otra en Monterrey, y ahorita regresamos 22 de agosto a la Ciudad de México y 30 a Mérida. El 28 de septiembre vamos a estar presentándonos aquí en Los Ángeles, cosa que es como un gran sueño porque mi mamá tiene muchos años de no presentarse aquí, yo también. Entonces estamos muy contentas de que, la verdad, nunca pensamos que al principio de la gira se fuera a dar una fecha en Los Ángeles tan rápido. O sea, como que primero vas calentando México poco a poco. Claro. Y después ya se da la gira internacional. Pues aquí no, aquí luego, luego nos pidieron de acá, será que vivimos acá, va, pero, pero fue bellísimo, de pronto encontrarnos con la sorpresa de que ya en septiembre venimos para acá. Híjole, está padrísimo, y además recordamos tantas cosas en el show, pasamos por tantos momentos bonitos de nuestras carreras, de nuestras, como está diciendo, de nuestra vida, hasta chisme hay, este, está bien bonito, la verdad es que está, es un show que escribió David Aero, este, que es gente de bobo, y la verdad es que estemos muy emocionados, muy contentas con nosotros. Perfecto.